Piensa bien, Narin. ¿Cuándo los viste? Cuando íbamos al hospital con mi madre. Hace un rato. Exactamente. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estábamos? En la calle camino al hospital. Ahí estábamos. Estoy segura de que era ella. Incluso nos saludó. Sí, nos saludó con la mano desde el auto. ¿Qué tipo de auto? No lo sé. Era un modelo antiguo, ¿no? No era uno de nuestros autos. Incluso pensamos que... Abai había decidido no llevarla. ¿Y quién iba conduciendo el auto? No lo vimos. Nos dimos cuenta cuando Sila agitó su mano. Pero Sila, ¿cómo estaba? ¿Se veía bien? Sí, no pensamos nada malo. Pensamos que iba al juicio. Nos saludó con su mano desde el auto. Puede estar en peligro. Van a pagar por esto. Boran va a encontrarme. No entraré ahí. Por favor. Lo que vayas a hacer, hazlo aquí. No nos haga usar la fuerza, señora Sila. ¿Cómo sucedió esto, papá? ¿Cómo puedo saberlo? Tampoco lo entiendo. ¿Mamá? No lo sé, hijo. Dijo que se sentía mal hoy y que por eso no iba a ir a la corte. ¿Cómo podía saber que iba a huir? ¿Pero por qué dicen que huyó? Ella no dejaría solo a Bedirhan. Quizás es por la misma razón que la vez pasada quiere escapar de la tribu. Está bien, Bedirhan. Tranquilo. 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 Señor, señor Boran La estuvimos buscando, pero nadie la ha visto Hermano ¿Qué pasa, Narin? Vamos, Narin, habla Las cosas de Sila desaparecieron Dios mío Tiene todo lo que necesita, si quiere algo, llámenos Nos encargaremos de que esté sana y salva, señora ¿Por qué me están dejando aquí? ¿Cuánto tiempo me tendrán aquí? Hasta que tengamos nuevas órdenes Nuevas órdenes ¿Quién va a dar la orden? No podemos decirle, señora No nos pregunte Estaremos afuera Llámenos si necesita algo, ¿está bien? No nos preguntele… ¿Esp prodmillos? No nos le dices ¿Es que si deten ¿Tu pasaporte? No. Está ahí, ¿no? Siempre lo guarda aquí. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde? Entonces, ¿de verdad escapó? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste?